Oh, no puedes ser feliz Con esta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje, las palabras Las fronteras que separan nuestro amor Quiero que te escuches y que te abras Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, dame tu amor a mí Oh, dame tu amor a mí Oh, dame tu amor a mí Estoy hablando, 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 hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz 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 Gracias por ver el video.